Ineter pronostica lluvias dispersas con tormentas eléctricas de intensidad de ligera a moderada en diferentes partes del país. En las zonas del Caribe Norte y el Caribe Sur, vamos a comenzar por ahí, la entrada de una onda tropical que seguramente será en horas de la tarde de este lunes o en horas de la noche de este martes. Entonces, esto va a provocar mucha lluvia, estamos dándole seguimiento principalmente al río Escondido, al río Prinzapulca, al río Grande de Matagalpa, los cuales han aumentado sus caudales dada la abundante precipitación que ha caído en los días anteriores. Entonces, estamos siguiéndolos pues muy de cerca para ver cuáles serán los niveles que podrán ellos alcanzar con las precipitaciones que estarán cayendo el día de hoy y el día de mañana martes. Esta onda tropical seguramente llegará ya a entrar a bastante la noche, provocando también algunas lluvias dispersas en buena parte de las regiones del Pacífico. Podrían haber algunas tormentas eléctricas de no mucha intensidad, pero siempre presentes. Posterior al paso de esta onda tropical número 14, que esto deberá suceder el día de ayer, pues van a disminuir las cantidades de lluvias. Llegaremos a un miércoles 19 de julio acá en la ciudad capital con pocas probabilidades de lluvias. Para Noticias 12, Gloria Campos.